Bienvenidos mis queridos lobesnos, aquí Wargo comentando un nuevo gameplay de Pokémon Conquest Y continuamos, como ven aquí, tengo a mi equipo principal, que sería yo y la chica esta que no me acuerdo como se llama Y un Darumaka, un Palpito, no me acuerdo, el monito de agua, un Piplop y un Zubado Acá tengo otros Pokémon que he ido capturando, acá más, de todas las regiones estas Pero bueno, se van a quedar, estos van a ser mis principales Y pensaba ir aquí al de tipo lucha, pero supongo que es que saltó un diálogo que dijo que debíamos de dejarlos hasta el último Y eso porque, pues, contra mi... mi Eevee y mi... la otra, la chica, mi Chigripu, eran fuertes, así que nada Aquí hay de tipo eléctrico, por lo que veo, y agua, y volador, que me vendría bien volador Y aquí de tipo veneno... vamos por el de volador para derrotar a estos Sí Batalla Violik, Inchi Violik es un castillo asolado por tormentas eléctricas De ahí a que hayan muchos Pokémon de tipo eléctrico Es un lugar muy peligroso para Pokémon de tipo agua y volador Los Pokémon de tipo tierra son la mejor opción, no tengo de tipo tierra Pero los Pokémon de tipo planta pueden ser útiles para aguantar los ataques eléctricos Seleccionar guerreros para entrar en la batalla Mmm... voy a enviar... ¿Qué? No, de este no De este... ¿Pero por qué no me deja...? ¿No me dejó seleccionado? ¡Ah, sí! Porque tienen que estar... estar cerca O sea, estar al lado ¿Son estos? ¿Sí o sí? ¿Saben? Porque no hemos conquistado a estos Que se conecta solamente con él y con el de abajo Así que vamos a tener que hacer que marchen Y aunque... y... Quería llevar tipo agua, pero... No puedo Así que nada Marcha, marcha... Me voy a llevar uno, me voy a llevar a Priplo Y lo voy a poner aquí Y voy a... Quedarme aquí... Con... El más fuerte... Sería... Sería esto Pero no Entonces Ekans es el más fuerte Sí Nos quedaremos con Ekans Para enviarlo a la batalla Ekans no me gusta porque puede envenenar a tu equipo también Por eso no lo he estado llevando Porque también te puede envenenar a ti Así que... Es un... Doble golpe Da igual, vámonos No me acordaba que eso funcionaba así, ¿saben? Bien, bien, bien A dos ustedes Vámonos ¿Están listos para empezar la batalla contra... Yolik? Hay demasiado en juego para... Mico para perder esta batalla El ejército de Wargo ha aparecido en el reino de... Yolik O Violite No sé El reino de Violite Jinchiyu No sé No sé leer el chino Así que eres Wargo, ¿verdad? Hmm... Esperaba que fuera un poco más... Así, pero... Viendo te concluyo Que no eres competente... Competencia mía Y de Jinx Zinx, perdón Pasa algo Mune sigue Me hace mucha gracia que todavía... Seas tan joven Anda que hablarle así a un general como la... Es Lord Wargo antes de... Ni siquiera entrar en combate Genial Entonces es hora de demostrar la verdadera fuerza... De un guerrero que se... Precie... Vamos Jinx Jinx No sé cómo se llama nunca ese Pokémon Me gusta Luxray Pero no su primera evolución Luxray Luxray Jinx Zinx Le sacamos... Casi el doble de fuerza Y eso que no he entrenado mucho a... A Eevee, ¿eh? ¿Saben? He entrenado más a Jigglypuff y a... Y a los demás Bien Derroto a todos los... Ah Lo malo de mi tipo planta es que tiene un ataque de tipo bicho No de tipo planta Así que... Será difícil Supongo Nuestro clan Famos en toda... Rank 6 Por nuestros Pokémon de tipo eléctrico Construimos este lugar Es un lugar en el que luchar No pretendimos que fuera un refugio para gente como tú, Wargo Gente como yo Eso lo han dicho muchas personas Pero bueno Vamos Lo malo de Dharmaka Dharmanytan y eso Es que tiene la... Lo de... Avanzar Y es muy complicado que pegue Y Blue es muy bueno porque tiene pistola agua Y pega en dos Ashawa tiene... Ausencia Que a veces ignora un golpe Si está bien en el territorio O sea, en un dedo tipo planta Pero bueno Aquí no va a servir También tenía uno con animado Pero no me gustó No me acuerdo ni quién era ¿Qué es eso? Botoncitos que... Oh No había visto bien el territorio, ¿eh? Me van a electrocutar otra vez No Siente el poder de Mjolnir Pero ese es el de Thor Tenemos que tener cuidado con las plataformas Porque quitan buena vida, ¿eh? A ver, tú te puedes mover primero Así que... Es que si pega él No va a pegar el Kans Porque si no... Si no, este... Lo va a envenenar a mi Dharmanytan O puede envenenarlo más o menos Pero Dharmany... Dharmaka, perdón Pega muy fuerte Toma Y tú, Eevee Vas a usar tu poder Tu poder, digo Para... Alcanzar a ese... A ese Jhin Y darle un ataque rápido Porque es el líder Ya lo derrota Jigglypuff Venga Dos más Por eso no me gusta Jigglypuff Es muy malo Y tú, Biblop Tú te quedas por aquí Tú vas a ir acá A ver si le puedes pegar de un ladito Tampoco me gusta el Kans Porque... Tiene lo que sería... Este... Un ataque muy bajo Muy, muy bajo Para lo que sirve Es para envenenar Y que cause daño de turnos Solamente para eso ¿Qué tal esto? Más rango Tiene... Interferencia Impactura en uno Hijo de suma Vamos a hacerle focus a ese desdichado Se curó Te puedes curar y atacar No sabía Y me paralizó Hijo Ataque rápido Bueno, te pusiste en un buen lugar Para que mi Darmaritan No pueda atacarte No puede atacar a ninguno de los dos Porque se pusieron en ese lugar Y él necesita dos casillas Aquí no puede atacar Porque no... No lo alcanza Así que nada Se queda ahí Y tú Aunque... Primero Ataquemos con Piplop Ponernos acá Y ataquemos Para quitarnos Del rango de Ekans Aunque lo podría hacer Al revés Pero... Y tú Ponte aquí Miren Qué daño Miserable va a dar ¿Ves? Siete Pero lo bueno es cuando venena Porque también mete siete Vamos a atacar Yo sé que con... Con Eevee podríamos derrotarlo Pero no sé si mi Eevee va a moverse Así que... Atacar Uh, sí Genial Porque ya saben que paralizar Es que... Pues... Juntos podríamos lograr Grandes cosas Se querrá unir Turno extra Voy a ir a ayudarle A los de aquí abajo Parece que os... Asustaste a Ginchu Ella no acepta la derrota Sin más Te devolverá el favor Pronto Estoy seguro Y ya no puedo hacer nada más Así que... Esperemos Porque Jilipop está... Ahí entorpeciendo el paso Interferencia Precisión Baja Ánimo Energía Sube Mira y aprende Más ataque Va a pegarle fuerte Hostias No me acordaba Que era de tipo fuego Vamos a hacerle Poquitos a ese Pampur Que se puso en un mal lugar No pega nada Ataque No tío Lo cubrieron Que asco El rayo ha sido activado El rayo ha sido activado Ok Intimidación Voy a pegarle Con Ekans primero Para bajarle un poco De daño Se envenenó No Se envenena Con Pivloop también Para bajarle un poco más La vida Es un desperdicio Es un desperdicio Pegarle con Con Ibi Pero bueno Muy desperdicio Eres muy bueno Me rindo Turno extra Y nos Quitamos también Al pesado este Si pega Supongo que Impactreno Si quedará Lo que yo pienso De vez en cuando Paralizarte Pero tal vez no Gracias tú Ah Si Desintoxicar Este Ojo Bueno Para Ibi Ahí está Y vamos a derrotar Al Pampur No No le hacemos nada Bueno Curemos A nuestros Pobres Pokémon Ah si Algunos Los equipe Con Vallas Como ven No No nos dejan pasar Así que A darle Cachetadas En esos Ojitos Y no Puedo hacer Nada Pobre Aseward Era el mejor Porque Pega Mucho Su Waddle Pega Mucho Uy Te pusiste En una Posición Perfecta Amigo Ah La mayoría De También Mis Pokémon Están Ahorita Con Cosas Que le suben El ataque O Le suben La camaradería Con sus Entrenadores Y cosas así Vamos a derrotar Al Pampur Tiene más defensa De la que yo pensé Dos Tres ¿Tú alcanzas? No Miren cuánto pega A ver si lo derrota De un golpe Casi Pero 23 ¿Ven? No es broma De lo que pega Muy fuerte Bueno Ya no podemos hacer Nada más Así que Terminamos Y en el siguiente turno Los derrota No voy a dar el golpe Al final ya con EB Porque Sería tontería No creo que Que pueda Hacerlo Tan mal Como para no derrotarlo De un golpe Ni uno de los dos Venga Jilipú Quita Exactamente 6 Según eso Pero Oh Eso forma Parte de Un plan mayor Y tú Al otro Genial Derrotado Seguro que A la próxima Te gano El Reino Es nuestro Vamos hoy A conquistar Los tres Por eso estuve Entrenando Fuera de cámaras Para no estar Aquí Perdiendo tiempo Oh Miren Wow La otra vez No pudimos Este Reclutar Al jefe De la zona Y eso que Lo derrotamos Rápido Pero esta vez Si eh Será Cuestión de suerte O de otra cosa Porque la otra vez También lo derrotamos En los turnos Que derrotamos A esta chica Y no nos lo dieron Ha sido Una buena Actuación El Reino De Volt Puede modificarlo Como tú plazcas ¿No te importa? No No tengo ningún Premordimiento Esta batalla No ha Manchado El honor De mi familia Eso es lo único Que me importa El ejército De guarbo Ha ganado La batalla Selecciona Los guerreros Que quieres reclutar A todos Nos dieron Al pajarito Tenía Un ataque De tipo Volador Lo malo Es que Tiene Un ataque Muy malo O sea Un ataque En sí De ahora en adelante Mi fuerza está contigo Ajá ¿En qué castillo Te gustaría colocar A Ginji? Creo que ya no tengo Tanto espacio Ah, aquí He hecho aquí Ah, no Aquí Juntos enviaremos Los vientos De la dominación Ah, también Agarré a este Vientos De dominación A través de las Llanuras Ah, es el del Piplop Que diga El del Cosa esa El Staraptor Chiquito Lo hicimos Lord Wargo Ey Sí Estamos Siguiendote De momento Vemos que Habéis conquistado Varios reinos Ahora Pero ¿Estáis seguros De que Ella no será Lo que Se los Quede? ¿Verdad? ¿Estáis seguros De que Ella no será La que Se los Quede? ¿Qué? Pero Lord Wargo Es el general De nuestro Reino Nuestro Líder Ser un Guerrero Es mucho Más Que Pelear Ya lo Deberías Saber Ahora Puedes manejar Reinos En los que No Estás Presente O También Puedes Delegar Las tareas Para un Guerrero De confianza Y Tardar Menos Cada Mes Elegir Entrenamiento Hacer que tus Guerreros Puedan ser Más Fuertes Elegir Buscar Hace Una Búsqueda De Pokémon Y Guerreros Recuerda Que solo Puedes Librar A los Pokémon Y a los Guerreros Una vez La Capacidad Esté Llena Ajá Vosotros Nunca Pensáis Con La Cabeza Elegir Desarrollar Hace Que Ganes Dinero Y tus Pokémon Puedan Aumentar La Energía Elige Lo Que más Te Conviene Para Cada Situación Y Para Cada Reino Tienes Que Seleccionar El Reino De Un Aliado Para Delegar Esto Gasta El Turno Que Tiene El Guerrero De Forma Habitual Has Ganado La Batalla ¿Deseas Guardar La Partida? Genial Porque Yo Tenía Que Estar Yendo A Todos Los Reinos A Estar Entrenando A Los Pokémon Que Yo Quería Y La mayoría De Las Veces Solamente Como Aquí Me Meto Solamente Es Uno Un Sitio Para Entrenar Y Pues Solamente Aparece Un Pokémon De vez En Cuando La mayoría De Las Veces Entonces Es Pesado Estar Lebeleando Así Porque Para Lebelear A Todos Ellos Tuve Que Mandar Como A Wargo Y A La Otra Hasta Acá Y A Los Otros Esparcirlos Para Que Estuviera Un Poquito Más Compensada La Repartición De Experiencia Pero Bueno Eso De Delegar Las Tareas Y Eso Lo Haré Fuera De Cámaras Porque Pues Aquí Mira Lord Wargo Ese No Es Feiji Hey Tú Otra Vez Nunca Pensé En Verte Por Aquí Si bien Está Lejos De Aurora Y Hay Un Montón De Pokémon Que Seguramente Jamás Hayas Visto Antes Deberías Establecer Conexiones Con Varios Pokémon Para Hacerlos Tus Aliados Pero Ya Tenemos A A A Y A Jigglypoo Efectivamente Pero No Te Gustaría Intentar Utilizar Nuevos Pokémon Todo El Mundo Tiene A Su Compañero Perfecto Me Refiero A Pokémon Con Conexiones Perfectas ¿De Verdad? Recuerda Que Cada Guerrero Tiene Un Número Máximo De Compañeros Pokémon Llamado Capacidad De Todos Modos Te Recomiendo Llevar Variedad Para Distintivos Perdón Para Distintos Tipos De Enfrentamientos A partir De Tener Un Compañero Perfecto Creo Que Entiendo Lo Que Se Refiere Porque Creo Que A Ibi No Esto No Perdón No Ibi Lo Puedo Potenciar Al 100% ¿Dónde Está Mi Ibi? Quizá O sea Ahorita Tiene 50 52 Pero Ahí Ven Que Puedo Potenciarlo Hasta 100% ¿No? Soy de Tipo Normal La Chica Es de Tipo Dragón ¿Eh? Dragón Normal Creo Entonces Nosotros Si Y creo Que También La Chica ¿Ven? Pero Este 58 70 70 53 70 ¿Entienden? Supongo Que Lo que Dice Ese Personaje Es que Tienes Que Buscar A Los Como Este Que Tienen El 100% Y Tenerlos En Tu Equipo Como Este También Estos Son Los Líderes De Esta Región Y Tienen Solamente 98 Y 90 ¿Entienden? Entonces Es Eso Supongo Vámonos No No me acuerdo De los De los Botones Vámonos Ahora Si Vamos Acá Luego Entrenaré A Luxio Este Luxray Lo que sea Y al Pollito Tal vez Pero Nah Ahorita Solamente Quiero Ganar Fuerza Para Los Otros Para Que Se Encarguen De Los Del Gur Durecer Y Quería Al Tipo Volador Pero Pegaba Tan Poquito Lord Wargo Trilá Trisalia Es un Reino Que Contiene Bastantes Pokémon De tipo Bicho Estos Me gustan Es decir Los Pokémon De tipo Juego Volador Y roca Pueden ser Demoledores Aquí Pero Pokémon De tipo Planta Psíquico Y siniestro Pueden Machacaros Fácilmente Seguen A los Guerreros De hecho Voy a intentar Reclutar Al jefe Otra vez A los Dos jefes A Al Venipid Y al A la cosa Esa No me acuerdo Nunca Como se llama Porque Ni siquiera Lo uso Hay demasiado En el juego Siempre dice Lo mismo Porque Para los De tipo Lucha Me vendrán Muy bien Porque Resisten El reino De Chilas Oh Pokiamari Es simplemente Divertidísimo Lord Yoshimoto Alguien Quiere retarte A un combate Para Quemar Tu castillo Y robar Los Pocki ¿Eh? Y mi Pequeño Pineco Ah Se vuelve Más adorable Cada día Lord Yoshimoto Oh ¿Clamar Mis Pokimari? Traer Los Guantes De Boxeo Ya Tu Ponente Será Wargo ¿Wargo? Es el que Se Expande Por el Norte O Por el Otro Oh No me Importa Quien Sea Mientras Te lo Pases Bien Jugando Al Pokimari No sé Qué Es Eso Lord Yoshimoto Vamos al Campo De Batalla Wargo Será Donde Jugaremos A Pokimari Al Más Alto Nivel Supongo Que es Un Juego De Pokémon Pero No sé Qué Es Pokimari Turnos Turnos Venga Voy a Intentar Hacer Fuertes A Piplop Y Ash Ash Watt Porque Me Gusta Mucho Uy No sé Por qué Traigo Aikans Todavía Debí De Haberlo Dejado Y Traído Al Otro Este Campo De Batalla Ha sido Diseñado Para Que Podamos Disfrutar De Pokimari Mientras Luchamos Venir Venir Comencemos Sin más Deámbulos Pokimari Debe Debe De ser Un juego De japonés El Pokimari Este De Los No Aquí No Avanza Acá Y no No puse La habilidad De Oh Avanza Mucho Avanza Como Mi Tal Tal vez Lo Deje A Los Que Si Voy A Dejar Es A Shwatt Biblum No Se Es Que Biblum También Puede Curar Por eso Me Gusta Más Que Los Otros Vamos Miento Hielo También Sil Sería Bueno Para los tipos de lucha No Pero Para En general Puedes Envenenar A un tipo Veneno Si 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 Creo que Si Porque Antes Se podía En las primeras Generaciones No Esto va a ser Super efectivo Desgraciado Tengo que derrotar A esos dos Primero Porque El veneno Aunque no parezca Si que mete Por el tiempo Vamos a Primero Envenenarlo O intentar Envenenarlo Como es Tipo Veneno También No le hacemos Nada Pero a ver Si lo envenenamos No Tío Esto que es Ah Puedo Pegarle No es así Exacto Una bola Porque me ha sido Volada Por los aires No sabía Bueno No lo sabía Pero Tenía Una intuición Toma 33 Este tiene Punto tóxico Así que Es que Estos dos Atacan A distancia Este No sería Eficaz Contra él Así que Voy a hacer Que venga Por acá Y espere Ahora voy a hacer Que este Que este Ataque Es que Si hago Que este Ataque No va a Atacar El otro A este Pero bueno Es de tipo Fuego Así que Está bien Tal vez Hasta lo One shote Si Lo one shoteo Fantástico Quiero unirme A ti Uy Se me olvidó Que debía De derrotar A este Desgraciado Primero Puedo Quedarme Aquí Y darle Un golpecito Muy Muy Despacito Pero bueno Y que hay otra Pelota Turno del ejército De Yoshimari Ahora Aléjate Y mira Más ataque No me importa Porque tengo Dos personas Que pueden Quitar El veneno Eso es eficaz Pero lo falló What the fuck Uy Voy a ir Contra ese Estas bolas Me están tocando La moral Correcto Ahora estamos En pleno Peugeo No me cansas De la emoción De la batalla A ver Puedes pasar Al otro lado Pues no Te quedas aquí Porque no metes Nada Y tú Dale No lo derrotó Un golpe Pero casi Al siguiente Estás Acabado Cuerpo Afilado Uh Me doy Vamos a darle A este Tú Ven Para acá No 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 va a dejar Extraordinaro Que eres Celebración Y nos pasamos Para acá Para Si Lo cura Al otro Poderle dar Con EV Y ahora Que Ekan Se para aquí Y le de Al Subadol Porque es tipo Veneno Y le hace Más eficaz Y lo venena Genial Y ahora Si tú Jigglypuff Puedes ponerte Por aquí A ver si lo duermes Con tu nana Pero no Mira como te gusta Esto Ataque Uy Ese Subadol Me gusta más Porque sube El ataque El mío No sube El ataque Creo que sube La defensa De los compañeros Adyacentes Me he cansado De luchar Vamos a jugar Yokimari Ven Lo que les dije Sabía que lo iba a curar Más que nada Porque es el jefe Eso dolerá Pero no tanto Vamos a ponerle Primero con Darumaka Y después Lo culminará El Ibi Voy a poner aquí Voy a poner aquí A este Porque tal vez Subadol puede bajarle Todo ese Toda esa vida Pero Tal vez no No lo mates Quiero a Subadol fuerte Perfecto Perfectamente Perfecto Y ahora tú Vienes para acá Y yo diría que te lo puedes comer ¿No? Toma No se lo come Bueno Así Darumaka Obtiene el poder Pero Quería que se lo comiera Para que Tuviéramos más posibilidad De reclutarlo Me pregunto Si podremos reclutar A ellos después Porque los otros No me han salido Los No Los líderes De los otros No me han salido Desgraciado Me quitó la poción Y ahí Usó poción Él no tiene poción No, no, no Perdón De aquí Bien Por eso no me gustan Los de tipo Juego Porque siempre son así Todos los que me tocaron Al menos Son de Dos distancias De De atacar Porque si no No vas a atacar Y Pues no puedes hacer nada De hecho En un enfrentamiento Pineco y yo Nos retiramos Supongo No, no lo reclutamos Ya que me quitaste La semilla Que diga la poción Vamos a Derrotarte No, no, no Quería darle después Para derrotarlo Ya Con él Bueno No puedo llegar Con Jigglypuff ¿Verdad? Es que es un desperdicio Darle Perdón Con Piblup Es un desperdicio Dárselo a Jigglypuff Porque Necesito gente fuerte Que no sea débil Contra los tipos de lucha Vientos Dinero Como dije Huyó el este Porque no Nos tardamos Y si me voy a llevar A su Sublíder A pelear Voy a reemplazar Alecans Oh, la batalla Terminó Al igual que La diversión Lord Yosimari Recuerda que Si pierdes Una batalla En tu reino También pierdes Tu reino ¿Verdad? Ya no eres El general De Suizalia Oh 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 Ehm Jeje Elegitibargo A ganar batalla Selecciona A los guerreros Estos Seleccionaré A los tres Porque no me importa Hasta que se Quieren mis reinos Los tendré por aquí Como tengo más reinos Vamos a ponerlos aquí Y me llevaré Ehm Pitbull está evolucionando Genial Genial Porque Venimos para Un enfrentamiento Fuerte El Pitbull Será muy bueno Qué raro Que evolucione Primero Pitbull Y no Su Waddle Pitbull de Chicamasa Evolucionada Primplu Wow Vaya Ahora es Perdón Ahora eso es Un resultado Esa no Esa no La batalla Sí Guárdala Guárdala Lo malo es que no puedo dejar al Ygritibu Ya les dije que desde antes No puedo marchar Porque están débiles Sí Vamos a ir contra estos infelices Lord Wargo Un anciano ha solicitado una audición con usted Hola jovencito No creo que nos hayamos conocido antes He estado investigando Pokémon aquí en Rensei durante mucho tiempo Pero ya era hora de pensar en retirarme Sin embargo antes de hacerlo pensé que sería mejor compartir algo de lo que he aprendido Con vosotros Jóvenes guerreros Si hay algo que quieras preguntar jovencito adelante Este anciano tiene mucho tiempo libre Sobre qué quieres saber Estado Rango de movimientos Nada Nada por el momento Este de seguro nos va a decir Cómo tener más movimientos O reemplazarlos O evolucionar a los Pokémon Y eso Así que luego lo veré yo Ah de verdad Bien Sigue trabajando duro jovencito Y tus Pokémon se harán más fuertes Fuera de cámaras yo lo veré No se preocupen Yo siempre hago eso Pero pues no quiero que ustedes ahorita estén aquí Viendo Porque me tardo viendo las cosas esas Sí ya lo sé Se va a quitar el Ekans Aunque la chica es bonita Me gustaría quedármela pero Ekans no es lo suficientemente bueno Para el enfrentamiento que viene No es malo Pero tampoco es lo suficientemente bueno Hay muchos Pokémon de tipo lucha en Pugilis Pokémon de tipo normal como Eevee y Jigglypoo Necesitan ir con mucho cuidado Si tuviéramos algún poco mal tipo volador o psíquico Seleccionos guerreros No me importa Tengo uno de volador Y de seguro ahí en El reino de electricidad Y va a haber más de tipo volador Pero No me rendiré Mi voluntad de triunfar es inquebrantable Pero yo digo que podemos ganarle Aunque sea una segunda evolución Y más ahora con Primplu El reino de Pugilis Wargo Te he estado esperando ¿Esperando? ¿A qué te refieres? Eso Estos generales son tan débiles Que me decepcionan Invadir sus castillos No me divierte en absoluto En el norte Hay revueltas De magnitudes Gigantescas Pero están muy lejos de aquí Y ahora tú estás aquí Pienso que esta es la situación Más graciosa en años Le gusta luchar Porque es uno de tipo lucha Le gano en fuerza Por Cierto manje Pero él me gana en tipo Así que tengamos cuidado Perdón Le voy a tomar un poquito de agua Porque Grabé ahorita un video Y ahora otro Y este Tengo que leer un tanto Así Espero que no se me caiga Captura todas las banderas En cinco turnos ¿Los posee? ¿Las posee el rival cinco turnos? O tus aliados O tus aliados han caído Las poseen Así que no es importante Bueno, sí es importante Pero no tanto Son cuatro Las banderas están en el Borde del ring ¿Sabes lo que eso significa? ¿Verdad? Es una apuesta Como todo en la vida Aquellos golpeados Por ataques Cuando estén en el borde del ring Caerán abajo Uh, hijo de su madre Voy a hacer que él Haga el primer movimiento Pero bueno Esperen, esperen Voy a poner A Benefite Voy a poner A los A los cebos Lo siento Pero van a ser cebos Adelantito Se me olvida que este Es más lento Que las piedras Y a los Que van a pegar Este también Tal vez sea cebo Porque no es evolucionado Y a los que van a pegar Por si por aquí Tenemos que tener cuidado A ver si uno se mete Y lo puedo tirar Hijo de su madre También lo va a hacer Como yo, ¿Verdad? Voy a poner a los cebos Adelante Hagámoslo A ver Nah Bien Este lo voy a poner En el medio Aunque todo le peguen No me importa Que lo debiliten O si Porque Ah, ¿Puedo? ¿Pero puedo pisar? Es que no sé Si puedo pisar Él no está pisando Así que Yo diría que no Y me voy a quedar aquí Así Hijo de su madre No va a avanzar Ah, sí Quiero derrotar Al Gurdu Perfecto Ahora sí Estamos en la mejor posición No soy muy bueno En batalla De verdad Pero Me siento un poco Más valiente Cuando hay Pokémon Al alrededor Tú eres el que subía La defensa ¿Verdad? Sube uno La defensa Del Pokémon De sus aliados Adyacentes Así Resistirán más Tú alcanzas ahí A ver Quiero ver Si lo puedo empujar ¿Para yo? Hijo de No, está bien ¿Tú qué haces? A ver Temperamento Se cura a sí mismo Y a cualquier Pokémon Aleado Que esté Quemado O congelado Voy a capturar Esta bandera Por hacer algo Pero eso Que me hiciste Jigglypuff Eres un hijo De toda tu mamá Y como Eevee Avanza más Que Los demás Y más si le meto Su habilidad Voy a dejarlo aquí Y sé que Pasan los turnos Pero Pero tengamos cuidado Dos banderas Por él Y esos Me van a pegar ¿Verdad? No Golpe crítico ¿En serio? Ah Me empujan Ese empujón Más rango A ver si duerme Alguien Si me salgo De la bandera Me Me Envenenado Me la quitarán Digo Vamos a pegarle Al otro Pero aquí No me dejará Avanzar A su guardón ¿O sí? Sí Si se me deja Vamos a ver Si puedo Tirarlo A ver Genial Ah Pero no pasa nada Pensé que si lo tiraba Podía Pues ¿Por qué? ¿Por qué falla tanto? ¿Por qué? Vamos a derrotar A este Infeliz Ah Pero Ah Tirarlos Hace que no puedan Pues estar aquí En el ring Y tengan que dar la vuelta ¿No? A ver No puedo atacarlo ¿Verdad? No Vamos a ver Por eso son tantos turnos ¿Saben? 27 turnos Ese quiere capturar La bandera Y sí Tiene que subir Jajaja Madre mía Oh no Lo siento Es hora de retirarse De un golpe No tiran A mi A mi Pokémon Eevee Pero de dos Tal vez sí Así que Eevee Tiene que dar El último golpe Voy a ver Si puedo envenenar Al otro Al Gurdur Envenenalo Lo tiró A ver Tú pégale ese Crítico Lo tiramos Y tú pégale ese ¿No? No Tú quédate Con esta Y quiero que Piplup le pegue A ver cuánto Le mete ¿Qué? Ahora tiene ¿Por qué no puede pegar? Pero eso ¡Ah! Rayo burbuja Aumentó un rango ¿Qué? ¿Qué tienes ahora? No Tiene lo mismo Ahora tengo que pegar A dos de distancia Y pega A dos De distancia También Pega mucho Venga Súper eficaz Y Lo estamos haciendo Medio bien Me da miedo El Gurdur Me da un tanto Mucho de miedo Porque ya Si El El otro Me derrotó Al Gigerpug De un golpe Con casi toda la vida O toda la vida Creo Da miedo Pero aún así Voy a ir a A derrotar Al Gurdur Con él Y Con Eevee Activa tu esta Para ir a por el Machop Me pregunto Si ahí me alcanzará Mejor me voy a quedar A por aquí Porque no sé Cuánto Distancia Puede ir El Gurdur Capturemos Las banderas Ahora No creo que Simplemente Tengamos que Capturar Las cuatro banderas Y ya Será como En el otro Que capturas Las cuatro banderas Y Después tienes que Derrotar A todo el equipo Enemigo Parece que estoy En desventaja Pero no sería Divertido Si las probabilidades Estuvieran a mi favor No sabes Si vas a ganar O perder Esa es la verdadera Emoción de la batalla Pues seguro Que voy a ganar Aunque tenga Aunque tuviese Dos Pokémon De tipo Normal De mi bando Lo curó Si al menos Está envenenado Voy a ir perdiendo Vida Poco a poquito No me da turnos Que quedan Para proteger La bandera Ah Tengo que proteger Solamente las banderas Bueno Voy a derrotar A este desgraciado Toma Oh Nunca pensé Que podría ser Derrotado Y Vamos a darle Un golpe Al Este Aunque A ver Si sale Como yo estoy Pensando Lo voy a tirar Pero si no sale Como yo lo estoy pensando Tal vez Y se vaya al pozo No No sale Como yo estoy pensando Bueno Voy a ir por Los de aquí abajo Con él Y con Con los dos No A él lo voy a poner aquí Por si derrotan a Ivy Y a este sí Lo voy a bajar Para ayudar Al Primplug Ahora revelará Mi Mi Mano Empuja No me importa Porque eso Lo tenía pensado Látigo No me va a hacer nada Aplastar Aplastar O más Ataque Cuanto 140 Tengo No me va a dejar Me dio Súper eficaz Pensé que me había dado Crítico Uno de turnos Cuatro Primero Primero enterremos A los de aquí abajo ¿Qué haces tú? Lo malo es que nos dejaron Nos quitaron al curador Perfecto Y bueno Tú no vas a hacer nada Pero te quedas ahí Ahora El Pansail me da No me da miedo Pero Vamos a eliminar A este tonto Porque pega muy fuerte A ver Yo diría que tengo el daño Perfecto para derrotarlo No me acordaba Que los tipos bichos No hacían Súper eficaz Bueno Que hacían ineficaz Al tipo lucha A ver No tío Adiós Pensé que le iban a hacer Neutral El Ashwad Y esos seis Se los quitaba Estoy seguro Pero vale Está muerto Ibi Una lástima ¡Uh! ¡Guau! Si me dio crítico Si me dio crítico Y super eficaz En el anterior Da igual Ese no me mata A menos de que Me dé un crítico Ya gané Ya gané ¡Pum! Le pego a este Lo derroto Le pego al otro Y no creo que Lo vaya a derrotar De un golpe Pero quién sabe Y Que la experiencia Se la lleve Ashwad Subado Perdón Es que Ashwad También me gusta Y Son de la misma generación Y ya ganamos ¿Lo venzo Con Con Primplu? Sí No pues no Da igual Ya nada más Queda él ¿Saben? ¿Saben? Me capturó la bandera En serio Derrótalo Amigo Espero que lo derrotes Si no voy a tener Que ir para abajo Por él Y ahora capturamos La bandera Con Primplu Y ya ganamos ¿No? O tenemos que esperar Los cuatro turnos El reino de Pugilia Es nuestro Pobrecito Jilgu Pero es que Es un manco Muy grande ¿El mono este lo tengo? Creo que sí lo tengo Sí, sí lo tengo Has ganado De forma muy Merecida Pero eso solo Forma parte De un Acontecimiento Mayor La victoria Sabe más dulce Cuando ya conoces La amarga Derrota De todos modos Enhorabuena Has ganado Una batalla Que podría haber Tardado años Sin ganar Bueno Supongo Selecciona A todos los guerreros No sé ¿Por qué no? Que sí Eso es genial Úsame tanto Como puedas ¿De acuerdo? Ya lo sé Ya lo sé No sabía que los Pokémon Evolucionaban aquí Pensé que iba a tener Que reclutar a más Y más fuertes O legendarios O algo así Enhorabuena Lord Wargo Ya tienes siete reinos Bajo tu mando ¿Eres siempre así De alegre Con los demás? Ah Seguramente eres Consciente De toda la crisis En la que Ransai está asumida ¿Ransai? Ah sí Era Mientras tanto Nobunaga Quien ha reunido Todo su ejército Por el norte De Ransai Ha conquistado Ocho reinos Él solito Uno más Solo quedan Dos reinos Neutrales Perdón El reino De tierra Bajo las órdenes De Shingen Y el reino De Iyushia Bajo las órdenes De Genshin Ambos Ambos son Bautizados Como los Cuartaespaldas De Ransai Gracias a su Gran poder De influencia Incluso se dice Que Nobunaga Les tiene Pavor Así que ¿Qué pasaría Si Nobunaga Conquiste Esos dos reinos? Eso sería terrible Debemos detenerle Ahora que tenemos La posibilidad Debo decir Lo que pienso En estos momentos Yo al menos Pienso Que es Obvio decirlo Wargo Debes reclutar A Shingen Y a Genshin No hay otra Posibilidad Para lograr El éxito En los cortos Ellos tenían A Mew Y tenía A Groudon Así que Vamos a ver Si los tienen Pero Pero da un poquito De respeto A ver No Genial Este tiene A Gallade Y este Tiene A Rhyperio Pero bueno Chicos Espero que les haya gustado Este video Es muy largo Pero conquistamos Tres reinos Nos hicimos Amigos De Algunos fuertes Otros débiles Pero bueno Yo veré Las nuevas mecánicas Y le preguntaré Al anciano ese Y veré Como poner A mis Otras unidades A trabajar Y eso Y veré Quienes son los más fuertes Y los uniré A mi equipo De seguro Se va a ir Este Escoliped Y a este Darman y tal Pero bueno Espero que les haya gustado Y hasta la siguiente Chicos Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!